Hola gente, soy Kale y estamos de vuelta en Pokémon Unite Hoy voy a hacer un vídeo probando a Blastoise Nunca lo he probado No sé si me irá bien, si me irá mal No sé lo que me va a parecer Mucha gente lo juega y es muy buena con Blastoise Pero yo nunca lo he probado, así que a ver qué tal Espero ganar aunque sea alguna partidita Pero bueno, let's go Vale gente, vamos a empezar La he cagado pero bien Porque no le he puesto Tiene poción y a mí lo que me gusta es el botón este Para huir O sea, lo llevo con todos mis Pokémon Pero bueno, vamos a probarlo así A ver qué tal, literalmente es mi primera partida con Blastoise Y... Sé que he visto que hay mucha gente que es muy bueno con él Pero yo creo que a mí se me va a dar mal Pero bueno, eso lo dije en el otro vídeo con Trevenan Y se me dio bien, así que mira Es que es que era normal Cabeza de hace y pistola de agua Son los movimientos que tengo ahora Con... Escúrter Que por cierto, ahora que lo pienso, tengo detrás Ahí al escúrter gigante Así que a ver si me da... ¿Veis? Es que aquí Si tuviera mi botón Hubiera huido Pero como no me ha dado tiempo a ponérmelo Bastante que me ha dado tiempo de milagro Ahí Bastante que me ha dado tiempo de milagro a ponérmelo Los objetos Que he puesto barrera auxiliar Si no recuerdo mal Cinta fuerte Y cinta focus Si no recuerdo mal son los que he puesto No sé si son los guays o no Pero bueno Son los que me recomendaban Vale Eh... No sé si he cambiado la intro Pero la idea de este vídeo Era probar con... Con... Rowlet Lo que pasa que ya no está Para probarlo temporal Lo quería probar Para ver si me lo pillo a ese O me pillo a Trevenant Pero vamos Que si me mola este El Blastoid Pues me cojo a Blastoid ¡Vamos! ¡Cabezazo! ¡Cuyons! ¡Eh! ¡Eh! Me voy a curar Me voy a curar Me voy a curar Lo bueno de la postión Nunca la había probado Desde que empecé en este juego Nunca me había postido la postión Que tiene menos tiempo de recarga Oye, 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 oye Vale ¡Eh! ¡No! ¡Tío! No la van a meter No la van a meter Pero bien metida Sí Iban a matar a Chelsea Vaya mierda Nosotros creo que no me he metido Yo no he metido ninguna No sé si Chelsea Ha quedado metida Pero yo No he metido nada ¡Uh! Pírate ¡Qué pesado eres! Pokémon más pesado Vale Vino Rabut Ayudar Guay ¿Aquí qué pongo? Bueno, venga Hidrobomba Yo qué sé A ver si me va a guardar Hidrobomba Ya somos Warthortel O sea que Vamos guay Vamos guay Vamos guay Todos tienen nivel 5 O sea, que no voy No voy mal de nivel Vale, tío Eh, Fufa me da mucha rabia Eh, mira que nunca lo he aprendido a usar Lo tengo Pero nunca lo he aprendido a usar Pero cuando lo juegan otros Es como ¡Guau! ¡Es Dios! ¡Te revienta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tío! Lucario Eh, ¿te mueres ya? ¡Qué pesado es este Pokémon! Ah, no se muere Hay que intentar pillar a Dreadnought Porque como lo pillen ellos Eh, vamos jodidos Rotom me la suena No me importa Dreadnought Vale, vale, vale ¿Qué pasa? Veníse a meterla, eh ¡Oh! Surf Surf, surf, surf A ver Sé el surf De los juegos normales de Pokémon Pero Aquí no sé si será muy tocho Vale Ramut está atacando a Dreadnought Súper bien Es que necesitamos sacarle niveles a nosotros, eh Si no andamos, jodidos Vale Surf Bueno, sí Cuando le he pasado por encima, sí Vale, vale, vale Eh Defender, chicos Porque si no Nos van a robar a Dreadnought Nah, tío El Lucario es un cerdo Es un cerdo, tío Es un cerdo Nada Ahora sí que nos van a sacar niveles, eh Nos van a sacar niveles, tío Toma, surf Toma Para, para, para Uye Venga ya Qué flechazo, ¿no? Qué bueno Defiende Defiende Defenderéis, tío No Creo que está la monja, tío, eh No creo, pero de verdad Voy a intentar subir de nivel Vale, 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 vale No sé qué hace el especial de Blastoise, eh Lo voy a probar ahora ¡Epa! Guay Sí, 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 sí Me ha gustado, me ha gustado, eh Me ha molado, me ha molado Vale, vale, vale Kupa muerto, o sea Muertísimo Blastoise tiene mucho ataque Vale, la metí Es que por rabia la meto Tío, era una mierda Pero vamos Me la suda Vamos, vamos, vamos Fuera Lucario Mete, 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 mete Perfecto Chansi, tío Vamos empatados Creo yo que vamos empatados Arriba ellos Nos han tirado una base Y aquí nosotros les hemos tirado una Así que vamos empataditos Vamos Mierda, creo que puedo cortar el sur, eh Si doy dos veces de seguido al sur Lo corto Creo, a ver Ah, vale, muy bien Si me quedo encima del muro Pues no me muevo Muy bien, muy bien Ahí ha sido muy lista Venga Charizard Mete, tío Mete Vale, guay Ya nos podemos Hay que ir a por Dreadnought A muerte Tenemos que sacarle niveles Pues están matando a todos mis compañeros, eh Vamos, Chansi Corre Corre, corre, corre Que te defiendo Corre, corre, corre Eh, el especial Toma, toma, toma Vale, vale Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal No Jupa Tío, no Cerdo No, 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 no Vamos Ay, no Se quitó Nada, hemos perdido base, eh Hemos perdido base Y hemos perdido a Dreadnought Que es lo que más me Me jode Que nos hayan quitado Dreadnought Otra vez Lo más importante al final Nada, tío Pero venir a por Dreadnought Sois unos empanados Va Me he salto Me he salto murito Venga Sí, que soy Dios, tío Vale, la poción Me está molando Porque Eh Literalmente me curo Súper rápido Bueno, me curo Se recarga rápido Nada Así es que ya nos van a sacar Mazo de nivel Nos van a sacar Mazo de nivel Esos unos cerros, tío Venga, 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 venga Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Vale, bien Vino Gengar Buenísima Gengar Dale, dale Dale, dale, dale No, se pinta fatal Si lo sé Lo sé, lo sé Bueno, y Han metido el Rotom En la base principal Han metido el Rotom En la base central Venga, 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 venga Es que ya De poco sirve O sea, literal Iba a morir Vamos a perder Porque esta partida Está perdidísima 100% Perdidísima Qué putada, tío A ver Blastoin me está gustando Y a la vez no me está gustando Es que veo que no hace Tanto daño Hace, sí Tiene aguanto de vida Sí, pero No sé Y lo veo lento Me gusta un Pokémon Que sea más rápido Si mira que yo Pongo Charizard Charizard Es lento Y ataca muy de cerca Pero Esto yo creo que se lleva A la mano Reptar Tío Atención Vamos a la zona central Si pillamos No, es que si pillamos Aunque pillemos a Zapdos Hemos perdido Hemos perdido 100% Porque nos han metido Bastante aquí En la zona central Nos han metido bastante O sea Corre, Chansey No, Chansey Pero qué haces Allí en el medio Hemos perdido Vale Voy a echar otra partida Espero que no me quiten A Blastoise Pero por ahora Blastoise No me está cuadrando Tal cual Os lo digo Así que no No quiero ir Ni a por tanto Es que no está Ha ido solamente El Chansey Y se ha puesto A pegarle Creo O sea que Imaginaros El panorama Vale Voy a ir a meter Aunque sea Este es poca Bueno Venga Voy Vale 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 Pidamos a Zapdos Al final Venga Pilla Wow Tiene mucha vida Así que lo vamos a pillar Y no nos va a dar tiempo A nada No nos va a dar tiempo A nada Vale 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 Vamos Equipo Vamos Tío Hay que hacerlo bien Hay que hacerlo bien Hay que hacerlo bien Vamos 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 Tío Si metemos Todos Yo voy a meter Y luego me voy a ir corriendo A la base central A defenderla Vale 100 puntitos por aquí Con su metido Vale 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 Vamos Vamos equipo Vamos Te voy a meter 14 Por no morirme Y no meterla Vamos tío Vale Ahora Alguno tío Tendría que quedarse aquí Defendiendo Porque a mi no me va a dar tiempo A salir No me va a dar tiempo A salir Y como vengan Todos Aquí Eh Le hemos liado Aunque yo creo que Igualmente hemos perdido Yo creo que igualmente Hemos perdido Vamos Quedaros aquí 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 Vale Ese Vengar Guay Ese Vengar Bien Vale Al final No sé Si hemos ganado No lo sé No lo sé Tío Que tensión Buenísima Buenísima Tío Y mira que no quería ir Ni a por el Zapdos Vale Voy a echar Otra partida Porque Sí Que voy a echar Otra partida Así que a ver Si en la siguiente También ganamos Y a ver Si le pillo Mejor Tranquillo A Blastoise Porque es que Por ahora No lo veo malo Pero tampoco Me gusta mucho Vale Ahora voy a ir Por la ruta Superior Porque ya he probado La de abajo Y la gente No me hacía Ni puto caso Para ir a por la de arriba O sea Voy a ir por la de arriba A ver que tal Tío A ver si se me da mejor Supuestamente Blastoise Está recomendado Para ir a la de arriba Pero Yo donde más he visto A Blastoise Siempre he sido abajo Pero bueno Voy a probar por la de arriba Ya que supuestamente La he recomendado Así que A ver que tal Tío Voy a pillar Al iPhone Me encanta Squirtle Me encanta ¿Qué hace ahí para Ah bueno Digo Como haya dejado la partida Eh Ya vamos mal Eh Tío Eres un cerdo Eres un cerdo Vale Se ha muerto Muy bien Muy bien Así si me gusta Así si me gusta Vale Ni tan mal Pues vamos a metérselo allá Ni tan mal Han venido a por nosotros A furtos Ahí lo llevan Guapo Vamos Vamos Venga Venga Uff Uff Ha venido la espadita Es que yo no sé Cómo se llama ese Pokémon Que para mí La espada No No me quiero Pelear con él Ahora Ahora sí Opción Venga Para adelante Para adelante Tira 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 Ay no 18 Nos va a meter ¿Qué hace la planta? ¿Qué hace aquí parado? Esta Eh Yo creo que ha dejado la partida Ha dejado la partida O Yo que sé Le irá mal el interme o algo Porque no es normal Pues así mal vamos Eh Ay Mierda Así mal vamos Venga 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 Voy a probar ahora Salpicar En la anterior probé Hidrobomba Tío es que la espada Está rotísima Está rotísima Vale Ten cuidado con Rabut Que vas muy A lo loco Vas muy 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 A lo loco Vale Yo creo que sí o sí Me voy a tener que poner Surf Porque Se me ha olvidado otra vez Ponerme el botón escape Y me he puesto otra vez la poción Entonces si quiero huir No lo sé O a lo mejor ataco más No sé qué voy a hacer Ay ¿Veis? Porque a mí me gusta hacer eso O sea escapo Le saco mucha ventaja ¿Pero qué haces? Es nivel 6 Bueno pues venga Un cabezazo para ti Guau Gengar ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno Hunter No, 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 no Buah Tío No Nivel 9 ya Nivel 9 ¿Qué dices? Claro Este será su jungla Nivel 9 Y este pegándole fuera de la base Nada, nada, nada Está fuera Está fuera Está fuera Y va a salir roto Y va a salir roto Me parece raro Que estando Drennau abajo Tengamos al Gengar Arriba con roto Parece muy extraño eso Ahí va Tira, 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 tira Me voy a la base Me voy a la base Eh, roto No voy a tener que pararlo Porque me lo va a coger Gengar O sea no voy a ir ni a pelear Estando sola No voy a ir ni a pelear ¿Por qué he dicho? ¿Por qué he dicho? Está, venga Giro rápido pongo Venga Voy a poner el giro rápido Pero No sé Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vale Vale, vale Pues nos quedamos los tomas ese Tú no entres Tío Ya al Cinderace No, 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 no No, 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 no Tengo que defender a esta azul Pero es que estoy sola Estoy sola Buah Si mato a Cinderace Eh, ya me he hecho al roto Vale Guay Eh, ya me lo hago Menos mal, tío Menos mal, tío Menos mal Uff 30 tengo pa' meter Pero es que me da miedo Que me salga el venga Es que como me salga Y abajo están yendo por Drenna Otra partida que perdemos Así que como pillan al Drenna Ya son mucho la... Eh, eh, eh Venga, sí Vas a meter 40, ¿no? Pa' tu casa, guapo Pa' tu casa, guapo Nan Pillao al... Han pillado Drenna Tío, mis compañeros ¿Dónde están? Estoy sola Vale, Greninja Gracias, tío Bueno, como tú seas nuestro jungla Vamos muy mal Porque el Gengar Es nivel 9 La espada es nivel 10 Y nuestro jungla nivel 9 Eh, vamos mal Vamos como el culo, tío Vamos como el culo Y nos van a tirar esta base Van a pillar a Rotom Y como pillen a Rotom Si la metan Eh, nos la meten en la base central O sea que... Vale, sí Vamos a rendirnos Están votando para rendirnos Vale, vota uno más Y nos rendimos Es que esta partida Está vendidísima Está vendidísima, eh Vale, yo sé que creo que ya No voy a echar otra Mi opinión de Blastoise Es fuerte Pero luego tampoco hace tanto ataque No sé si mejorando los objetos Al nivel 30 te revienta ¡Derrota! La verdad que no me ha parecido Muy tocho Ni mucha vida Ni mucho nada Así que... No sé Yo por mi parte No me voy a comprar a Blastoise Por ahora A lo mejor en un futuro Si lo cambian y tal Me lo compro Pero por ahora no Así que espero que les haya gustado Si es así dejar vuestro like Y vuestro comentario Y activar la campanita ¡Chaito!